Música Música Me llevarás, Rey Celestial, los que te amaron y de verdad Música Ay, qué alegría será ese día de tu partida Cuando tú subas a gozar Música Tú reinarás, tu eternidad, todos los coros te alabarán Música Los angelitos te cantarán salvos de gloria Música Y tu grande sensación será Música Música Es el banquete que he preparado para tus hijos Música Los que te amaron de cesar Música Quiero volar a la eternidad A esa morada tan celestial Música Son quince grados que hay que subir Para llegar Al cielo hermoso y a vivir Música 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 Gracias por ver el video.